¿Estás viendo Aprendiz de Santa en Tooncast? ¡Oh, por mis cascabeles! Un niño estaba despierto cuando Santa entró el año pasado. Envió una fotografía como prueba. Esta es la primera vez que algo así pasa en toda la historia de los santas. Su nombre es Chris y quiere que su héroe Santa le devuelva la fotografía autografiada. ¡Oh, vaya! Ya me imagino lo que dirá Santa. ¡Hola, equipo! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Un día tenía que pasar. Digo, una noche. ¿Cómo puedes asegurar que todos estén dormidos cuando entras? Hay algunas cosas que aún no conoces, Nicolás. Pero créeme, este es un asunto serio. Así que convocaré una junta de santas para llegar al fondo de esto. Eres el último en llegar. Los demás santas ya empezaron la junta. ¿Y no me esperaron? Deben estar presentes en las juntas oficiales, incluso en ca... No solo estaba despierto. Me tomó una fotografía de cerca y yo no me di cuenta de que estaba ahí. ¿Quién esperaría semejante trampa de un niño? Un buen santa debe esperar todo, mi querido colega. Incluso lo inesperado. Artículo 3 del Código de Santa. Debemos averiguar de inmediato cómo lo hizo. ¿Qué pasaría si cada Navidad los niños se quedaran despiertos para atlapar a Santa? Desaparecería el misterio. No habría suspenso. La magia de la Navidad se perdería por completo. Bueno, como soy el más viejo de todos, debo dirigir la investigación. Veré si seguiste las reglas al pie de la letra o no. He seguido cada norma de seguridad del manual por más de un siglo. No lo dudamos ni por un segundo. Es un secreto que solo puede pasar de un santa al siguiente, Nicolás. No puedo decírtelo hasta que tú tomes mi lugar. ¿Tenemos que ir a la casa de Cris ahora mismo? Si el santa gruñón se da cuenta de que santa cometió un error, podría pedirle que renuncie. ¡Qué desastre! Y tendrías que tomar su lugar, pero aún no tiene suficiente edad. ¿Nicolás? ¿Nicolás? ¡Muyo, yo! Ya era hora de que trajeran mi foto autografiada. El joven Nicolás quebrantó el artículo 23, que prohíbe que un niño sin supervisión suba al trineo navideño. Iba a dificultar una investigación. Y sin mencionar el artículo 29, párrafo 3, que claramente... Y este es un bello de la barba de santa. Lo encontré la mañana de navidad. ¿Tanto admiras a santa? Es mi héroe. He soñado con verlo en persona por años. Todas las navidades trato de no quedarme dormido, pero no puedo. Espero en la sala para no perderlo. Pero creo que debe tener un sistema de seguridad que hace que los niños como yo se duerman. ¡Feliz Navidad, Cris! Santa vino anoche. ¿O sea que descubriste el secreto de santa? No tuve que hacerlo. Él no me vio la última vez. Tres días antes de navidad, tuve una terrible infección. Y estuve todo el tiempo en cama pensando lugares donde pudiera esconderme. Traté en todas partes, pero ningún lugar era suficientemente bueno. Estaba mejorando. Y de pronto tuve una brillante idea. La mejor idea que he tenido. Oye, ¿no crees que te diré mi lugar secreto o sí? Seguramente tú se lo dirías a santa. Vi la Navidad que mezclé los obsequios. Le di un par de esquíes a un niño tahitiano por error. Bueno, mi gran error fue cuando olvidé ponerme los pantalones a prueba de fuego. Les diré que me quemé el trasero y no pude sentarme en toda la semana. Cris, dime dónde te escondiste. Porque si no, no podré probar que santa no cometió un error y tendrá problemas. Si sabe dónde me escondo, podrá obligarme a dormir y no podré volver a verlo jamás. Si lo despide, no lo volverás a ver jamás. Eso es seguro. No quiero que santa tenga problemas por mi culpa. Te confesaré mi secreto. ¿Cris? ¿Con quién estás... Y si santa hizo un poco de ruido o rompió una de las tejas, eso pudo despertar a Cris. Oye, santa es un profesional. El único ruido que hay por las noches es el dulce sonido de mis cascabeles. ¿Cascabeles? Yo no veo ninguno. Ah, porque solo uso el collar de cascabeles en Navidad. Es una tradición. Pero eso no pudo haberlo despertado. No he logrado descubrir nada y aún así tendré demasiados problemas. Desobedeciste las reglas con el... Nicolás, gracias por intentar. Un aprendiz debe mostrar respeto por la edad y la experiencia de los santos anteriores. Lo siento. ¿Y si...? ¿Y si qué? Si me disculpan, tengo que ir a revisar algo. ¿Ah? ¿Mi collar de Navidad? Ahí está. Pero aquí lo quieres, Chaparritu. ¿Qué? ¿Hola? ¿Alguien puede contestar? ¿Hola? ¿Hola? ¡No! 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 ¿No estás dormido? No, porque tengo tapones. Waldorf solo usa este collar en Navidad. Y por una buena razón, el sonido de los cascabeles hace que los niños se queden dormidos. Bien, pero la última vez, Chris no pudo escucharlos porque tenía una severa infección en los oídos. Usaba tapones de algodón. ¡Ajá! ¿Significa que Santa no cometió un error? Fue un problema del sistema porque no previó el detalle. Lo sabía, querido colega. Bravo, Nicolás. Digo que olvidaste consultar la esfera mágica que nos permite ver si todos los lugares están libres antes de proceder a bajar a la chimenea. ¡Oh! ¡Mamma mía! No se ofenda, señor, pero acaba de faltar al artículo 23.2 del Código de Conducta de Santa, que expresamente prohíbe mencionar este secreto a quien sea. ¿Mmm? ¡Oh! 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 De acuerdo, demostraré por qué es tan difícil atrapar a Santa. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Ya entiendo! La esfera mágica verá si hay alguien en la habitación. Cuando sube y aún es verde, significa que no hay nadie. Pero esto es lo que pasa cuando alguien sigue despierto. ¡Ah! A juzgar por la fotografía, Chris estaba escondido cerca del árbol. ¿Detrás o debajo del árbol de Navidad? Y en vez de Flash, usó las luces para tomar la fotografía. Una magnífica deducción. ¡Eres como Sherlock Holmes! ¡Es un genio! ¡Bravo, mi pequeño! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Nicolás! ¡Bravo! Gracias a Nicolás, el misterio de la Navidad está seguro. Tapones de algodón en los oídos. ¡Magnífica deducción! Eso me recuerda que debo ponerme los míos. Disculpe, ¿tiene una infección en los oídos? No, pero es la única forma que tengo para evitar escucharlo todo el vuelo de regreso. Tienes que entender, amigo mío, que si nadie siguió las reglas habría caos. ¡Esperen! ¡Miren el nuevo sistema que inventé para hacer que los niños duerman! Espera, no todos somos santaquinos. Es una pequeña nube de humo que puede pasar por el más crudo frío. Lo siento. No debemos tomarlo a la ligera porque es navidad. El artículo 12.2 del Código de Sal... El artículo 13.2 del Código de Sal... Llega de Sal... El artículo 13.3 del Código de Sal... Llega de Sal... ¡Ah! Gracias por ver el video.